La cantante aseguró que tiene 10 millones de razones para animarse a incursionar en el cine para adultos Noelia Foto. Instagram luego de que hace algunos días el programa, suelta la sopa, aseguró que la cantante Noelia firmó un millonario contrato para protagonizar dentro de poco tiempo una película XXX. Ete Lunes la intérprete de Candela, por fin se animó a confirmar su incursión en el cine para adultos al compartir en su cuenta de Instagram un vídeo en donde aparece posando muy sexy. Pero lo que más llamó la atención, fueron los hashtags que la boricua escribió al pie del clip. Tengo 10 millones de razones para no darle cuentas a nadie. Cabe recordar que fue en 2007 cuando se filtró una grabación en la que la puertorriqueña aparecía sosteniendo relaciones sexuales con su expareja, Yamil Gorrich. Punto. De acuerdo con muchos reportes, la boricua enfrentó una depresión por ese episodio, pero consiguió superarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!